Guillermo Matute saluda en este día tan especial a Marixa Mazariegos de parte de sus hijos, la felicitamos y también de su esposo Guillermo que la ama muchísimo. Felicitamos a María José Alvarado de parte de sus padres Nelly Zúñiga y José Alvarado, sus hermanos José y Laura María, hasta residencia en Las Casitas, que Dios te bendiga. Saludamos al señor Gustavo Cabrera hasta Choloma Cortés, ya que está de manteles largos de parte de sus sobrinos, hermanas, hijas, especialmente de su esposa Tío, que le ama muchísimo, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. También queremos saludar a este hermoso niño Ángel Yafé Rodríguez Inestrosa, que está cumpliendo 5 años. Muchas felicidades de parte de sus padres, Dilcia Inestrosa, Miguel Rodríguez y demás familiares, que Dios te bendiga y que cumplas mil años más. Bendiciones en este día tan especial. Muchas bendiciones para Giselle Matute por estar cumpliendo sus 13 años de parte de su madre, Adela Sánchez, su abuela, sus tíos, hasta la colonia Villunión, Sector 1. Muchas bendiciones de parte de toda tu familia. Te deseamos que cumplas mil años más. Hasta la colonia La Sosa, felicitamos al príncipe de la casa, Lucas Josep Gómez Mendoza, por estar cumpliendo sus dos añitos de parte de su madre, Mercy Mendoza, su abuela Sonia, sus tías Miladis, y de toda su familia. Felicidades, Lucas, en tu cumpleaños. Saludamos a esta hermosa señorita por estar de cumpleaños. Le deseamos que Dios la bendiga y la cubra siempre. Que Dios te ayude a cumplir todas tus metas de parte de toda tu familia. Hasta la aldea Santa Cruz, abajo de Soroguara, saludamos a Mauro Felipe Berríos, por estar de cumpleaños de parte de sus hermanas que lo quieren mucho. Felicitamos a Carlos y Zadirías, de parte de sus padres y familiares. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños al príncipe de la casa, en este día tan especial, de parte de sus padres, abuelos, tíos, tías y su hermano Lester Herrera. Te saludamos. Muchas bendiciones al niño Axel Joel Flores Rodríguez hasta la colonia Leden, ya que hoy está cumpliendo seis añitos de parte de sus padres, abuelos, tíos, primos y su tía Yami y su prima Cindy. Desde España te deseamos que Dios te bendiga y que la paz es espectacular. Queremos saludar a Fiorella Reyes por estar cumpliendo siete años de parte de su mamá y toda su familia. Muchísimas felicidades en este día. HCH felicita a los cumpleaños de este día.